Música Cedemos la palabra al candidato Hilario Ramírez Villanueva Acción ciudadana, delegados municipales, presidentes de los ganaderos y gobernadores de los indígenas Tanta juventud, sana, limpia, pudrición Hijo de la fregada, ¿de qué se trata? Ese cáncer hay que trozarlo, hay que derraizarlo Pues ¿de qué se trata compañeros? Lo que, estamos tontos en Nayarit, nada Ahora sí, lo ven, todo aclarado Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Apoyaré a todos los sectores, como el campo, la ganadería, la pesca, madres solteras Jóvenes de la tercera edad, jóvenes de la tercera edad Música Para que haya empleos, pero bien pagados Médicos y sin medicinas A los que tienen maestrías A los hombres que tienen doctorados en sus estudios La policía, para empezar, debe de ser policía Toñito, con su papá, toda la vida mamando Él, de puesto en puesto De chichi en chichi Este otro señor, de teta en teta Como aquí el jefe, Cota Puras pinches, puras mentiras No podemos hacer uso De palabras altisonantes Pues, es un debate Yo sé que es un debate Compañeros Los debates no nos llevan a nada Échenme la mano, por favor El 4 de junio Muchas gracias Y felicidades a las mamás adelantadas Música Música Música